No vela es... ¿La araña amor? Si, como no ¿Si? Si ¿Te está viendo ahorita? Pues si Enfócate Enfócate Black Single Ahí lo está enredando Estamos viendo como está enredando La araña A su presa Un grillito Saltarín Y por allá anda otro Papillito lo enredó Si Ahí ya no vimos Pero le inyectó un veneno Que hace que se paralicen sus músculos Y no pueda moverse No está muerto El grillo Solo está paralizado Pero Aquí ya estábamos moviendo su telaraña Ya está sintiendo mis Mis vibrations Ya viene hacia acá Me quito porque Ya se enojó Piensa que soy una presa Y te va a enrollar Veamos como sigue enredando a su presa Porque ante todo no puede desproteger su bocadillo Dice Como digo no está muerto el grillo Solo está paralizado Más al ratito Se lo va A succionar Ellas no comen Ellas succión Van deshaciendo La carne por dentro Ya se metió a su cuevita Al rato lo vamos a sacar Porque Ni modo Tenemos que mover las plantas Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas ¡Gracias!